¡Hola a todos! Soy Johnny y bienvenidos a un video más de A-Bit Zero Tecnología. Yo les tengo un unboxing pequeño, realmente, porque no es mucho lo que vamos a ver con esto, pero sí lo tenemos por acá, que es el lector de NFC, o el Reader-Writer, que es escritor y lector de NFC de Nintendo 3DS. ¿Esto para qué funciona? Ustedes dirán, si ustedes ven toda esta pared de figuras que están atrás mío, todos estos que están aquí atrás son Amiibo, son figuras interactivas de NFC que funcionan con videojuegos de Nintendo, obviamente el Nintendo 3DS es parte de ello, y es de la manera en la que algunos 3DS pueden interactuar con esas figuras. Hay 3DS, de hecho la mayor parte de los 3DS no pueden leer las figuras de Amiibo e interactuar con ellas y tenerlas dentro de los juegos por culpa de no tener lector de NFC. Hay una consola que se llama New 3DS o New Nintendo 3DS y New Nintendo 3DS XL, ambos tienen lector de NFC incorporado, pero en las demás consolas, el 3DS normal, el 3DS XL, el Nintendo 2DS, ninguno de esos tiene lector. Así que para ellas está este producto, que de hecho lo vamos a abrir de una sola vez y ver cómo es, porque yo nunca lo he visto, yo sé lo que hace y sé cómo funciona, pero nunca lo he usado o visto, porque yo sí tengo un New 3DS, pero recientemente conseguí uno que no posee esto y siquiera tiene esa función conmigo. Y bueno, lo primero, incluye baterías, que es importante, bueno, y necesita baterías además. Hubiera sido bueno que tuviera una manera de cargarse dentro del propio, o sea, como un tipo de cargarse como teléfono o algo por el estilo, pero bueno, no es el caso. Y bueno, aquí está el aparato en cuestión, lo vamos a sacar de esto, y como ven simplemente es una base en la que trae aquí el simbolito. Ahí se ve más o menos esta partecita de relevo, ese es el símbolo de NFC que usa Nintendo o de Sector para usar NFC. Y como ven trae este disparador infrarrojo, esto quiere decir que esto se comunica con la consola por medio del puerto infrarrojo. Está normalmente en la parte de arriba de la consola, de hecho, en las tres consolas creo que está en la parte de arriba. Y aquí está el botón de encenderlo, así que vamos a poner las baterías para que veamos el... Tiene una luz azul al encenderse, como muchos productos de Nintendo. Es muy Wii, su estética no funciona con el Wii, antes de que alguien me diga esto, solo es para 3DS, 3DS XL y 2DS, no para ninguno de nosotros. Pero bueno, ahí está, se enciende, ahí se ve la lucecita, ahí está, pequeñilla, ahí se ve el color azul, eso es. Y pues ya está encendido, ya está enviando datos, si le pongo un amigo aquí o enviárselo a un 3DS o 2DS de mi elección. Así que bueno, este es este aparato. Si lo quieren ver en acción y quieren ver un review de esto, porque puedo hacer uno y de hecho me gustaría hacer uno, pónganlo abajo en los comentarios y además dejen su like para apoyar más contenido como este. Si les gustó el video recuerden dejar su like, comentar y suscribirse y nada, nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias.